Hola, yo soy Luna y esto es Poxmon, bienvenidos. Hoy os traigo otro booktack que se lo vi al canal del Rincón de Sónica, que es el booktack de Pixar. Bueno, de personajes de Pixar. Normalmente os traje el de Disney y ahora el de Pixar. ¿Qué quiero que os diga? Es veranito y me apetece algo divertido. Así que vamos a empezar. Dora. Dora es uno de mis personajes más favoritos del mundo. De hecho, me gustó más. En busca de Dora y en busca de Nemo. ¿Qué personaje más lindo es Dora? Libro que te gustaría olvidar. La verdad es que a mí no me gustaría olvidar ningún libro. Uno, porque no me gustaron y no quiero repetir el error. Y dos, porque me gustaron y... ¿Para qué los quiero yo olvidar? No entiendo. Además, se me van a olvidar solos, porque yo soy así. Eso de que la memoria no ocupa lugar, es mentira. A mí me ocupa mucho. Y si quiero hacer un recuerdo nuevo, pues se tiene que ir otro. En mi cerebro, pues funciona así. Pero, por decir un libro, no vamos a dejar esto así como batido. Pues, mira, me gustaría olvidar, porque es que era muy malo. Y eran dos libros, además, enterrados. Y... ¿Cómo se llamaba el otro? Que lo tengo allá arriba. Enterrados y Eternos, de Annie Kaufman y Megan Spooner. Y mira que estas autoras me gustaron mucho en Atados a las Estrellas. Bueno, la trilogía es de Atados a las Estrellas. Pero es que estos libros me parecieron muy malos. Personajes muy malos. La trama estaba bien. La ambientación también molaba. Pero es que los personajes no había por dónde cogerlos, de verdad. Y la protagonista era... Era retrasada. Era... Tenía unas ideas... Unas ideas del mundo y de cómo funcionaba... Que no sé de dónde los saca. Todo muy idealizado, ¿sabes? No sé. Era pobre como las ratas. Yo no lo entiendo. Bueno, bueno. Pero vamos. Pues sí, me gustaría olvidarme porque mira... Aunque ves, me daría pena. Porque había momentos que me ríen mucho de la protagonista. Como cuando... Su interés amoroso, digamos... Era rico. Y ella era pobre, ya he dicho. Pobre como las ratas. Y para que os hagáis una idea... Esta chica era tan pobre que su hermana... Dentro de unos años, cuando ella fuera mayor, se iba a prostituir. Pues... Porque había que comer. Y claro, ella se le estaba ganando la vida... Buscando tesoros. Y claro... Es que no quería liarse con el rico. Porque claro... Es que... Su... Su forma de pensar... Claro, es que ella no era una chica... Materialista... Ni... Sí, pero bueno... A ver, que tu hermana iba a ser puta. Quiero decir... Líate con el tío rico que además te gusta. Es tu amigo. Te cae bien. Que no sé qué problema tienes. Porque tiene dinero. O sea, te asusta el dinero. Claro, por eso tu hermana va a ser puta. ¿Sabes? Eran... Me da pena olvidarme porque yo me reía mucho con eso. Pero también... El hueco que está ocupando tontamente en mi cerebro. Eso es verdad. ¡Oh! ¡Mike Wachowski! Me encanta Monstruos S.A. Me encanta. Que me he pasado con las segundas películas. La segunda película. Que era Monstruos en la universidad. Me pareció súper fresquita y súper divertida. Me encantó. Bueno, y en la primera película también. Libro que te hizo reír más de una vez. A mí el hombre que me ha hecho reír más en este mundo es... A ver si lo digo bien esta vez. Christopher Moore era... ¡Sí! ¡No me he confundido! Christopher Moore. Ya siempre os hablo de que mi libro favorito de Christopher Moore es un trabajo muy socio. Así que voy a cambiar. Y es que hay un libro que es bueno de verdad. También de este hombre. Es que este hombre es muy bueno. Y es el ángel más tonto del mundo. Muy navideño, por cierto. A ver, para que os hagáis una idea. Para que animaros a que lo leáis. ¿Vale? Falta un poco para Navidad. Y Joshua es un niño que vive en... ¿Cómo se llamaba el pueblo? Espera a ver... En Pine Cove. Sí, porque esta es la tercera parte de la trilogía de Pine Cove o algo así. Que todo pasa en el mismo pueblo. Bueno, da igual. Vamos a seguir. Y este niño lo que pasa es que ha visto como a Papá Noel le han abierto la cabeza. Y claro, está muy preocupado. Pide el deseo de que Papá Noel vuelva, vuelva. Que se van a quedar sin Navidades. Madre mía, qué dolor. Yo lo pasaría fatal. Así que yo entiendo el niño. Bueno, pues... ¿Y qué pasa? Bueno, pues que viene un ángel a ver qué movidas hay con ese deseo. Y ya no os cuento más porque es muy bueno. Este hombre siempre te va a hacer reír. Y no Michael Moore. Que se conoce, que es un señor gordito. Que hace documentales... Americanos. Hay muchos Moore en este mundo, la verdad. Alan Moore. Otro gran Moore. Apoy de Toy Story. Me encanta Toy Story. Una de las mejores películas. Todos los tiempos. Todas. Libro con protagonistas amigos. Ya os hablo de este libro, pero es que me marcó mucho. Entrelazados de Gina Sue Walter. Espero haberlo dicho bien. Me gustó mucho porque los dos personajes, chico o chica, no son pareja. Son amigos. Y eso fue como un frescorcito que me subió de los pies en la cabeza. Y me gustó mucho. Y me sorprendió, sí. Porque, a ver, yo me esperaba. Digo, ala, pues ya está. Este es el chico. Esta es la chica. Pareja construida. Pues no. Son amiguitos. Y me gustan mucho las historias de colegas. Entonces, a ver, en mi punto de vista yo creo que hay muy pocos libros de colegas. Colegas chicos, colegas chicas. De colegas. Yo creo que tenían que escribir más. Hombre, yo sé, por ejemplo, Iria G. Pelente y Selene M. Sí que tiene libros de historias con amigos. Pero, y tiene que haber más. Pero lo que pasa es que yo no los he leído. Te lo digo verdad. Y ya está. Así que mira, por favor. Si habéis leído libros de colegas. Así, divertidos, guays. Me lo dejáis en comentarios. Para yo buscarlo. Porque, en serio. Es algo que me gusta. Y no tengo tantos libros de colegas en mis estanterías. Me haría ilusión tener alguno más. Remy. Libro que te enseñó algo. Me gustan mucho los libros como La chica de la perla. O Amor y muerte en... Amor y muerte en Florencia. En Venecia. Espérate cómo era. Sí. Amor y muerte en Florencia. De Sara Dunant. Porque a mí me gusta mucho el arte. La historia del arte. Y todo lo que tenga que ver con pintores. Me encanta. Y si me enseña algo de ellos. O de la época. O... Pues mira. Fíjate Florencia. Mira que hay cosas que decir de Florencia. Es que me encanta. Me encanta. Me encantan los libros basados en cosas de pintores y en cosas de renacimiento. Buah, renacimiento. Cómo adoro el renacimiento. Genial. Así que me encanta. O sea, por ejemplo, esto que la tengo a mano. La... Amor y muerte en Florencia también lo tengo. Pero no lo tengo tan a mano. Así que, por ejemplo, este. Cómo hacían los pigmentos. O sea, cómo hacían los cuadros. Como... Raja McQueen. Libro que devoraste súper rápido. Este no. Este no. Que es Canción de invierno de S. Joe Jones. Como se diga. Pero su segunda parte, Canción de sombra de S. Joe Jones, o como se diga, pues es que la cogí con tanta ansiedad, con tantas ganas, porque el primero me gustó muchísimo. Este no me gustó tanto, pero me gustó igual. Y es que no podía parar de leer. Y me gustó menos, pero es que no podía parar. También es verdad que creo que me pilló un fin de semana o algo así y tenía más tiempo y es que no lo podía soltar. Me gustó mucho y, además, yo creo que es una lectura muy ágil y, aunque sean 400 hojas, lo empecé un día y al día siguiente lo terminé. O sea, que se lee muy bien. Además, va de una chica que termina en el reino de los Goblin, secuestrada por el rey de los Goblin. O sea, me vas a perdonar. La cosa más bonita es que te puedes sacarte la manga. Que ya existe, sí, me da igual. Me encanta. Darla. Personaje malo. Libro que te pareció bueno, pero no. Es como Darla, mira. Amy Snow, de Tracy Reiss. Reiss, Reiss, Reiss. Bueno. Tiene una portada que me parece preciosa. Me encantó. Y tiene una trama que dije, esto va a ser buenísimo. Sonisísisísimo. Y lo empecé con muchas ganas, con mucha alegría. Mi cuerpo serano, pero cojeaba por todos lados. Era aburrido. A ver. Bueno, se supone que era una investigación de una chica que buscaba sus raíces. Y luego se encuentra con un chico, bla, 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 bla. Y bla, bla, bla. Y eso es un rollo. Que me aburría, ella me aburría, el otro me aburría, la historia me aburría, la búsqueda, todo. No era para mí. Ya está. Tenía muy buena pinta, pero no. Wally. Wally, qué bonito. Libro más viejo en tu estantería. Vale. Voy a decir el libro más viejo, pero en mi posesión. No el libro más viejo, porque el libro sea de los años 70 o de los años ch-ch-ch-ch-ch. Sino que lleva conmigo más tiempo. Y son estos cuentos de aquí. Ustedes si los veis. Bueno, voy a enseñar uno. Venga, de Cinecienta. Son de la colección Biblioteca Oro de los Cuentos. Y, bueno, pues son de los hermanos Grimm, de, bueno, de Anderson, de todos. Mira, por ejemplo, en este está Cenicienta, la niña de nieve, las aventuras de Scythe, la emperatriz Jouka, el libro de los encantamientos, el juego del ajedrez y Barba Azul. Barba Azul. Uy. Y es que además, que no sé si lo veis, está ilustrado que esto es una maravilla. Había más libros de esta colección. Mira, Cenicienta. Qué bonita. Pero estos son los que yo tenía. Y ya está. O sea, ya me gustaría a mí tener más libros de esta colección. Vamos a Barba Azul, que me encanta. Ah, bueno, sigue. Mira. La niña de nieve. Las aventuras de Scythe. La paratriz Jouka. O Jouka, Jouka. Ya sabéis. Cómo pronuncio yo. Cómo me sale a mí del tocho. Así, muy japonés. Pues eso, un cuento japonés. Lo que pasa es que aquí creo que no ponía de quién era cada cuento. Ahora que me estoy yo dando cuenta. Cómo me gustaba de Barba Azul de pequeña. Me gustaba un puñado. Bueno, veis que en general me gustaban mucho los cuentos. Cenicienta me gustaba mucho. También me gustaba mucho La reina de las nieves. Pero os voy a enseñar de esta colección. O sea, de este libro. El de la serenita. Que es que las ilustraciones me tenían enamorada. La con la bruja del mar. Es que adoración, te juro. Tengo adoración por estos libros. Y yo creo que sí. Estos son los que tienen más tiempo conmigo. Tenía más cuentos. Bueno, pues de otras ediciones. Y cuentos más normales. Pero ya no los tengo. Me da mucha pena. Pero bueno. Tampoco tengo tanto espacio para guardar cosas. Ojalá tuviera. Celia. Libro empalagoso. Ahora mismo así no recuerdo libros demasiado empalagosos. Yo creo que no tengo muchos, ¿no? O son divertidos. O son así más sexuales. Si busco así en la conciencia. Yo creo que el más empalagoso que yo tengo. Ahora mismo. En mi poder. Que no me desecho de él, por supuesto. Es el de Cama para dos. Pero tampoco es empalagoso. Yo creo que la relación de ellos es la más empalagosa. Pero insisto. No es un libro empalagoso. Es más bien divertido. Y está bien. Ella es genial. Y es muy divertida. Hay que leerlo. Es que Tiffy es el mejor personaje del mundo. Más bien. Adorable. Por ejemplo. Ella no es nada empalagosa. Pero no sé. Yo creo que la historia. Bueno. Yo creo que de la que yo tengo. Es lo más empalagoso. Mister Increíble. Libros de héroes. Pues no tengo muchos libros de héroes. La verdad. Así que. Me voy por el manga. Os digo. Mira, mira. Cómo mola. Platinum End. De Tsugumi Ova. De guión. Y Takishio Bata. En el dibujo. Bueno. El dibujo. Es para fliparlo. Es el de desnote. O sea. Esto es el marca página. Bueno. Es genial. No. Aparte. Esto es genial también. Pero bueno. El dibujo. Pues ya sabéis. Perfecto. Y no me acuerdo muy bien. Cómo empieza la cosa. El caso es que. Bajo un ángel. A la tierra. Se encuentra con un chaval. Y le dice. A la campeón. Te vas a convertir. En este héroe. En este. Mecha. No sé. Muy bien. Cómo catalogarlo ahora mismo. Y. A la. A salvar a gente. Y hacer cosas de bien. Y la verdad es que me gusta mucho. No tengo el manga entero. Porque es bastante largo. Y no he podido comprármelo. Pero bueno. Tengo los primeros. Y me gustaron mucho. Así que. Yo qué sé. Me iré haciendo con ellos poco a poco. Cuando pueda. Hostia. Bulllanger al rescate. Libro que te gustaría que se hiciera realidad. Yo como libro. Tal. No. Pero hay un concepto. Que sale en libros. Que sí. Que me gustaría que existieran en la realidad. Yo de hecho. Seguro que existen. Lo que pasa es que aún no lo hemos visto. Es como el bifut. Y esas cosas. Yo quiero. Yo creo fervientemente en los unicornios. Yo estoy segura que hay unicornios en los bosques. Lo que pasa es que como ya casi no hay bosques. Se están talando todos. Pues claro. Pues ya no hay tantos unicornios. Entonces por eso ya no los vemos. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Que tendrían que ser reales los unicornios. Cuando tenga dinero. O sea. Sea un. Esté podrida de dinero. Voy a comprarme unos caballos. Y les voy a clavar un cuerno así en la frente. Les voy a hacer una lobotomía cuernil. Y les voy a poner ahí. Para tener unicornios. Seguro que no sufren. Es mentira. Yo nunca haría daño a ningún animal. A no ser que sea una cucaracha. En ese caso. Sí haría daño. Si no. Yo nunca haría daño a ningún animal. Vale. Qué nombre. No voy a clavarle nada a ningún caballo. Ahora. A lo mejor. Dentro de unos años me vuelvo loca. Y me hago mis propios unicornios. Pero de momento. Era coña. Así que bueno. Pues ya hemos terminado. Espero que os haya gustado. Nos vemos próximamente. Y hasta luego.